¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está metiendo en el hormiguero ¿Por qué vamos a hacer? Su nombre lo dice, es un simulador de hormigas Entonces deduzco que el agujero que lo está metiendo Donde la está metiendo es un hormiguero Vale Y... Ah, vale Esta es la perspectiva de la cámara ¿Vale? ¡Desnota! Y tienen ahí... ¡Qué paranoia! Ya tienen una vela encendida en el hormiguero Fíjate como en las cosas Cómo pinta esto de coña De coña coñísima ¿Vale? Para iluminar Tienen antorcha Que ya también vale Mira, tienen luces de navidad Toma ya Toma ya Y las luces de encendida ¿De dónde sacará la electricidad? ¿De dónde sacará la electricidad esta hormiga? ¡No me lo creen! ¿Tienen una discoteca en Nightclub? ¿Tienen una super discoteca aquí en el hormiguero? Ah, mira Y aquí están dando clases Por lo que veo De recolección Enemigos Y de... Cómo trabajar Vale Ahí está el señor guardia Pues dando clases O el señor profesor Dando clases De cómo se trabaja en el hormiguero Vale Y estas son las oficinas Tienen carteles Indicando el camino Vale, va Esto es vista muy gracioso, tío Ojalá que os mole Ojalá que la apoyéis mucho, tío Porque... Puede ser épica Puede ser una gran serie en el canal Nos podemos reír mucho Y demás Vale Ahí está la... La... Hormiga reina La cual Vale Se está tostando un poco Pero se está tostando Como veis Está tomando el sol Se está poniendo morena Tendrá su... Su tiquini puesto Vale Y se está poniendo morena ahí Con las placas esas Que reflectan el sol Y hace que te amplíes ¿Sabes? ¡Oh! Que somos un bebé Guapísimo Y maravilloso Vale Esto parece Que hemos nacido hoy Vale Y que nos van a mandar A trabajar Vale Vale Aquí nos dice Que para andar WS Room para correr Con el Sif Lo de siempre ¿No? Vale Perfecto Eh... Y... Bueno Pues aquí estamos nosotros La hormiga Tenemos que ir a ver El capitán Que nos dice Que está para allá ¿Vale? Y nosotros hemos nacido Deduzco que por aquí Nosotros hemos nacido Por ahí Bueno Que ahí se ve la calle No sé Vale Con gafas Ahí la señora Ahí hablando Vale La velocidad Bueno Se nota Pero tampoco Vale Me encanta Como Sarta Ahí Vale Con el clicker No hacemos nada Vale Parece Por ahí no Por ahí no Entonces Será por el lado contrario Ah Mira Por aquí Por aquí Vale El señor este De la gorra Que es el guardia O el profesor Nos está enseñando Vamos Nos ha preguntado Nuestro nombre Y demás Nos vamos a llamar Arturo La hormiga Arturo Porque a mí me da la gana Vale Y nos dice Que tenemos que recolectar Candy Caramelo Azúcar Y Que hay que tener cuidado Con los enemigos Que pueden ser araña Mosca y demás Y siempre Volver a casa ¿Sabes? Esas son las precuelas Así que Vamos a continuar Vamos a dejar Que se están riendo Todo Todo ¿O qué? Que te meto Te meto en la cara Chaval Mira como me miran Soy el centro de atención Soy el nuevo de la clase Y soy el centro de atención Parece que tenemos que ir A Al jardín ¿Vale? Así que tenemos que ir al jardín Pero Madre mía Cómo está ambientada la discoteca ¿No? ¿Night Club? ¿Puedo entrar? No, parece que no tengo edad Normal He nacido hoy Todavía no puedo No puedo entrar En una discoteca ¿Sabes? No tengo edad suficiente He nacido hace una hora O cosas así ¿Vale? Entonces tenemos que ir Al jardín ¿Por dónde será? ¿Será por allá? Por allí Vale Creo que va a ser por aquí No sé qué me da a mí Que va a ser por aquí Es una intuición que yo tengo Vale Vamos a ir por aquí Para arriba Oh Qué guay tío Está guay Está gracioso Me mola ¿Vale? Me mola Me está molando Muchísimo Ya estamos en el jardín Así que Como vemos Vemos puntos por aquí Aquí hay un punto cercano Verde Verde Que te quiero Verde Está cerca Pero creo que será por ahí arriba Creo que será por ahí arriba Porque no creo que esté Aquí al lado No creo que esté Pero me encanta que tengan Farolas ¿Sabes? Para indicar Dónde está el hormiguero ¿Sabes? Es una cosa Espectacular Así que vamos a buscar Ese punto verde Que es el más cercano Mira el balón Qué guapo Hostia Me ha asustado Y todo Vale Es que están jugando al fútbol Y hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vale Eso es un caramelo Eso parece que sí son caramelo Vamos a correr Hay que tener cuidado Vale Esa ¿Eh? El perro Vale Las moscas hay que tener cuidado Porque me han dicho Que son enemigas Mira que viene por mí Que viene por mí Déjame 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 ¿Dónde está el caramelo ese? Que me dice que está ahí Yo no lo Ah, vale Está por aquí Está por aquí Está por aquí Parece Parece que está por aquí No Bueno Está arriba, tío Tiene que estar Allí arriba En el árbol Vámonos de aquí Vámonos de aquí Corriendo Que viene ¡Hostia! Vale Viene aquí mamaraña ¿Y ahora yo qué hago? ¿Por dónde tiro? Vamos a tirar Por ahí No, no puedo tirar por ahí Ni por ahí Ni por ningún lado La araña esa que me va a esperar Que yo salga Déjame Déjame Uff Uff Madre mía Esto es Va a ser Súper complicado Vamos a buscar un caramelo Mira Ahí viene otra vez La mosca, tío Pero venga ya En serio Déjame en paz Déjame en paz Voy a pasar al lado Del humano este ¡Hostia! ¡Uff! ¡Me cago en mí! ¡Corre! ¡Joder! Uff Qué mal lo he pasado, tío La puta araña Pisa la, pisa la humano Vale Aquí dice que hay un caramelo Aquí Esto lo puedo coger No Estos son pipas Pero el pollo Pollo, tú no me haces nada, ¿no? Vale Pollo Tú no me vas a matar, ¿no? Mira, tío Que está aquí Déjame Joder ¿Dónde está? Por ahí tiene que haber algo de azúcar Pero no lo veo, tío No lo veo Bueno, vamos a ir al punto ese El verde Y sigue ¿Dónde está la araña? ¿Por qué suena una araña, tío? Y no lo veo, tío ¿Un pájaro? No Vale, vale, vale Vamos a ir al punto Al triangulito ese con una X Pero ese creo que es una hormiga Porque Vale Ahí Esto verde Vale Vale, perfecto Esto es como casa, ¿no? Esto Digo yo que será casa Vale, ahí hay una Ah, es como Seguir ¿Esto qué significa? No lo sé Son puntos verdes Son puntos verdes Vale Esto es casa Pero quiere dejar ¿Dónde está la araña, tío? No veo la araña Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a intentar buscar El punto verde este Que nos decía ahí Porque no creo que sea arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el azucarillo? Vale Me ha comido Una vida Me ha comido una vida Aquí la señora gallina Muy bien Bueno, por el punto verde este No lo veo Así que vamos a ir Hacia el Hacia el otro punto verde A ver si encontramos ya Algo de azúcar, tío Tenemos que encontrar Algo de azúcar Porque por aquí Bueno, por aquí puedo subir ¿Yo puedo subir al árbol? Sería guay Intentar subir al árbol No Subir al árbol no puedo Soy especial Y no puedo subir al árbol Ahí hay un punto verde Que eso está guay ¿Y estos son azúcar? Estos son piedras normales y corrientes Son piedras normales y corrientes ¿Eh? Aquí hay una hormiga Vale, vale, vale Y este me va a decir que suba por aquí Madre mía Está cansada ahí la pobre Se ha tomado una siesta Y está cansada Uf Hay que subir por aquí Pero con cuidado Madre mía Cuántas Cuántas moscas hay por ahí Por el camino ¡Eh, no! Uy Hostia Esa araña Es súper épica Mirad Esa araña Ahí hay una araña Épica No, lo siguiente ¿Dónde está la...? Pero es que no la veo Y me... Lo veis Y me suena como Como que está aquí al lado la araña ¿Por qué no te comes este? Cómete a esta mosca Mosca, cómete a ese Déjame a mí Déjame a mí Cómete a ese que está tomando el sol Hombre Tanto ir por el macu Tanto ir por el macu Vamos por aquí Hay que tener cuidado Que aquí hay que ir saltando Ahora Y... Vale No, pero si le he dado a saltar, tío Vale Ah, mira dónde está la araña ¡Eh! Vale Me come, me come la araña, tío Me come la araña Vamos a ver Por aquí Eso, eso es ¿Es una persona? No sé Vale Esa tiene un caramelo debajo Mira Uy, déjame Ahí Mira ¿Van a venir todas por mí o qué? ¿Eso qué pasa? Señora Nada, nada Que no me deja Que no me deja coger el caramelo ese No se quita No se quita de ahí Tengo tres vidas Bueno, y esto es Jodidamente complicado Venga Vamos por aquí Vamos por aquí A ver qué nos encontramos Mira, por allí me indica Hay otro caramelo por ahí Ya hemos visto un caramelo Pero estaba en el culo de la araña Esa Entonces, como que no se quería ir Vale Hay ahí por ahí Un power up Hay un power up Bueno, un power up Un de esto para mover Esto es para mover Con forma de araña Ahí Muévelo Muévelo Perfecto Ahí Y lo hemos movido Salta Venga Vamos para arriba Porque el caramelo Tiene que estar ahí arriba ¿Te imaginas? Buf Venga Tenemos fuerza Sobra humana Tiene que estar por aquí Bueno Tiene que estar Por aquí Salta Déjame pasar Salta Joder Me encanta Vale Por ahí No puedo ir por ahí ¿En serio? Bueno Vamos a ir Por aquí Arriba A ver si tengo que ir Bordeando No Pues No Eh Déjame Mosca Joder Que pesa Es la mosca Es más pesada Que una mosca Eh Vale No Eh No Déjame Qué pesa Eh Tío Pero tiene que haber una forma Para pasar para allá Ahí viene Ahí viene otra vez Me va a intentar matar Todas las vidas Señora mosca ¿Se quiere ir usted ya Con su padre A tomar viento? Vale Por allí No se puede Por aquí Por aquí Por aquí Se tiene que poder Ya está ahí Otra vez la mosca Me voy a tener que ir de aquí Me voy a tener que ir de aquí Me voy a tener que ir de aquí Porque No Y me espera Hay una araña Menos más que Creo que de la caída No me mato Bien Uf Uf Me va a costar más De la cuenta conseguir Estos caramelos No va a ser nada sencillo Pero nada sencillo Uf Venga Vamos para adelante Me parece Joder Si que está cerca Corre 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 Madre mía Que pesado Son las mosca Voy a pasar por ahí abajo Que supuestamente Esto es Ah Vale Vale Esto parece Que es una casa de alguien Vale Por aquí tiene que haber Un caramelo Cerca Hostia Mira lo que han hecho ahí Las hormigas Pues tengo que llegar ahí ¿Y cómo voy a llegar ahí? Mira que la mosca La mosca ha entrado ¿Sabes? Cágate que la mosca ha entrado La mosca es toda por el 12 Mira como Lo que han hecho Las hormigas ¿Y eso? ¿Y ese ruido? Madre mía ¿Y ese ruido? ¿Pero cómo? Vamos a correr Tiene que haber alguna forma De subir por ahí Vale Esa mosca Allí hay alguien Vale Viene desde aquí El caminito Hacia allí Entonces tiene que haber Desde aquí Alguna forma Para llegar allí Este no se puede abrir Ni se puede hacer nada ¿No? Mosca que me dejen para Vamos a mirar Por allí Por el lado de la planta O lo que sea Tiene que haber algo Para pasar por ahí Arriba Ya que mi compañera Han hecho Un mega camino Para subir Ahí ¿Eso está abierto? No Eso no está abierto No puedo pasar por ahí Ay Pero a lo mejor Por fuera Puedo Puedo pasar Una araña Vale Por aquí Tiene que haber Alguna araña Por aquí Tiene que haber Alguna araña Y yo no la veo Pues no sé Cómo subir No sé cómo subir Por ahí Vamos a salir Vamos a salir Y vemos A ver si hay algo Fuera Aquí hay una chancla Ah mira Aquí hay una tubería Para subir Esto era Chaval Venga Uy Vale Pues tiene que ser así Tiene que ser saltando O moviendo Ah Moviendo la lata Claro Será moviendo la lata Esto se podrá mover ¿Dónde está la araña? Tío Me raya demasiado Que escuche Escuche Vale Perfecto 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 Muevo la lata Ay Vale Y yo creo que ya está Con esto ya tengo suficiente Muevo la lata Y ya puedo llegar allí Ahora ya puedo llegar aquí Venga Vale Saltamos Perfecto Ahí Tú puedes Arturo Tú puedes llegar Entonces ya estamos aquí Entonces hay que interactuar Con las cosas Que nos vamos encontrando Vale Vale Por aquí antes sonaba una araña Y no la hemos llegado nunca a ver Así que hay que tener cuidado De no caerse Y Y no morir Y también sonaban porrazos Vale Porrazos muy fuertes De como si hubiera un humano por aquí ¿Sabes? A comernos y demás Pero bueno Poco a poco Vamos a ir llegando Guau La verdad Oh fuego Y ¿Cómo paso yo por ahí? ¿Cómo paso yo? Uf Vale Ah Se va apagando Y se va encendiendo Entonces Corre Vale Perfecto Párate Uf Y viene ahí Una mosca Madre mía Que pesas son las moscas Son más pesas Que una vaca en brazos Venga Corre Corre Si, si Perdón Perdón Señorita Perdone Perdone Ah Que hay una niña ahí Uf Hay que pasar por aquí El que me fío menos de la niña esa Que me pueda hacer algo Por ahí no puedo pasar No Por ahí tampoco Por ahí no Que pues Venga ya En serio Tengo que pasar Hostia Mira Vale Está aplastando Hormiga Tengo que pasar Sin que me aplaste Vale Ahora Ahora Mierda Tío No Déjame No No puede ser Tío Ya lo teníamos Hemos muestra Aplastada Por la niña Tío La lata Acordaros Hay que mover la lata Vamos Hostia Que fuerza que tengo Mira que La estoy llevando encima ¿Sabes? Venga Aquí despacito Vamos a moverla Sin carrerilla Aquí Vale Perfecto La hemos puesto Sí Vale Y ahora Vamos para arriba Salta Y ya esto No Pero salta Estoy amamonado Arturo Vamos Ya un pequeño retraso Tiene Un pequeñito No muy grande Ahí Déjame Joder Que pesados son las moscas Son muy pesadas Nada más quieren ahí No 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 Menos mal Que el agua No nos mata Pero vamos Casi 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 nos mata El agua Venga Tú puedes Bacu Tú vas a conseguir Ese terrón de azúcar Sea como sea Porque tiene Es tu primera misión De hormiga Y la vas a cumplir Todo el mundo Confía en ti Venga Vamos a esperar Que salga otra vez el fuego No quiero quemarme No quiero morir Venga Preparado Listo Ya Párate Aquí Para no quemarte Que si no Te puedes echar a moscas Y vámonos Ahí Lo siento señora Lo siento Gracias Gracias Por el paso Gracias Bonito culo Estás peinado Estás pelado hoy O qué Sí Bonito peinado Pelado Joder Como aplastar Ahora Vale Perfecto Hay uno Que va lento Ahí va Rápido Rápido Y ahora Vale Era muy fácil Lo único es que Yo estoy enmamonado Lo siento Lo siento Oh Qué cool Nena Me das tu teléfono Sí Después me lo pasa Vale Vale Gracias Venga Vamos Ya veo ahí el caramelo Ya veo el caramelo Bien Venga Primer caramelo Objetivo capturado Perfecto Y vamos a llevarlo A base Siempre Acordaros De llevar a base Los caramelos Vale Vamos a caer por aquí Y Vámonos para base A llevar caramelo Y ya de camino Vemos lo que nos encontramos Por este lado Que nos hacemos Un perro ahí Los perros van echando No he visto todavía ninguno Pero deduzco Que alguno irá echando Un Un surullito Bueno pues ya hemos llegado a casa Ya hemos salvado Vale Hemos salvado en un punto de estos Que nos hemos encontrado Y nada Si os ha molado el vídeo Del simulador de hormigas Está cachondo La verdad que sí Queréis otro vídeo Ya sabéis Apoyarlo mucho con like Y podemos continuar con una serie Desbloqueando Todos 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 Los caramelos Que nos vamos encontrando Así que muchas gracias Un montón de besitos Y hasta luego A recordar Aquí abajo en la descripción Tenéis un enlace A la página de G2A Que por comprando Un juego Y poniendo el código MACU Harán un 3% De descuento Que es un descuentazo Ya sabéis Hasta luego Adiós ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puedes esperar De un canadien De un canadien ¿Qué para esas cosas? ¿Qué ist寸 cuál es el que정 Acuserá conozco Hacer Ile A la página de G2A